Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de NASCAR HIIT 5 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montonazo que estéis bien Hoy, mi gente, después de haber corrido en Daytona y haber ganado la primera carrera del campeonato Vamos a correr aquí en Las Vegas, así que... Bueno, aquí tenemos a nuestro personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero era el del Mustang de Bacon Que tanto nos gusta, así que bueno, pues aquí estamos, vamos a hacer la vuelta de práctica Y vamos a ver qué tal es este circuito Imagino que será bastante parecido, si no igual, al otro Porque ya sabéis que aquí estos son circuitos ovales Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué conseguimos hacer Y vamos a ver si conseguimos bajar el 58.54 Que hay de, digamos que, de objetivo, ¿no? para esta práctica Así que bueno, pues qué tal, ¿cómo vais? Tengo ganas porque ya sabéis que estas carreras aquí en Nascar Hit siempre son súper apretadas Son, eh... ¿cómo explicarlo? Te ponen siempre muy nervioso Uy, qué curva... He tomado la curva un poco extrañamente, también te lo digo, eh Siempre te ponen un poco nervioso, es como que... Algo le pasa al volante, ¿no? Vale, ahora, por lo visto tenía mal puesto, o sea, estaba mal calibrado y no giraba bien Vale, estamos de vuelta Lo que os digo, las carreras aquí en Nascar Hit siempre son súper apretadas Siempre tenemos unas batallas terribles Al final siempre conseguimos lo que queremos Pero bueno, eh... lo importante aquí es el dar la vuelta limpia El intentar pillar lo máximo de rebufosa en carrera Y en tener muchísimo cuidado, bueno, como la liemos Ya no nos da tiempo a recuperar posiciones Vale, lo que estoy viendo en este circuito Es que aquí tengo que entrar un poquito antes en esta curva de aquí Que sería justo la anterior a la meta La meta la tenemos aquí Es un circuito un poco extraño para mí, eh Vale Eh... 32-0 Tenemos que batir Estamos en 33-9 La vuelta ha sido bastante mala En este circuito sí que tengo que levantar un poco el pie En Daytona no Pero aquí en Las Vegas sí que tengo que levantar un poquito Por cierto, me estáis escuchando que estoy como constipado Es la alergia No me deja vivir la alergia últimamente Si alguien conoce algún remedio para la alergia, por favor, que me lo diga Voy a ver si pillando rebufos puedo hacer... Esto es práctica, ¿vale? No, o sea, a mí mismo no me sirve Para nada Más que para pillar rueda Y para más o menos entender Cómo puedo dar la vuelta un poco más rápido Sin liarla mucho Pero vamos Que tampoco me sirve de mucho ¡Wow! Estoy como un poquito impreciso, eh 32-4 he hecho Gracias a los rebufos, imagino Pero es que, claro, cuatro décimas en un circuito así es un mundo y medio, eh Bueno, pues... Vámonos a la Quali Y a ver qué pasa en la carrera Que a fin de cuentas es lo que nos interesa Eh... Vale, voy a terminar la vuelta primero Detrás de este Chevy Vale Pero lo que veo es que va a ser un circuito un poco más complicado que el de Daytona El de Daytona es de ir a fuego No levantar el pie Y... Y darlo todo Aquí vamos a tener que ir un pelín más concentrados 32-3 Vale, pues ahora sí que sí Nos vamos a la Quali Vale, siguiente sesión Perfecto Voy a ver en el setup del coche que tengo Voy a poner el setup de carrera Que creo que es donde más cómodo voy Vale, para hacer pole tengo que hacer 31-7 Obviamente no lo voy a conseguir Pero bueno, a ver cuán cerca me quedo Espero que no llueva en la... Espero que no llueva en la carrera Bueno, si llueve también puede ser divertido, eh Creo que no hemos hecho todavía una carrera aquí en lluvia No tengo ni idea de las físicas como van a ser en lluvia Pero seguramente sale leche Por cierto, hoy empiezo a subiros dos vídeos, vale Como segundo vídeo del día tenéis el segundo episodio De Forza Horizon 3 Que estoy haciendo en directos, vale En mi canal de Facebook Nada, que si alguien quiere seguir al día El progreso de la historia de Forza Horizon 3 Que sepáis que, como ya os digo Estoy subiéndolo en mi canal de Facebook Hoy, además de tener el vídeo de la segunda mitad Del primer... De la primera hora de directo, vale O sea, la segunda media hora Además de eso, también estoy en directo consiguiendo Bueno, han puesto una pantera En el golpe a Cayo Perico de GTA V Y estoy consiguiendolo en directo, vale Así que nada, que si... Si te apetece venir a verlo También estoy en directo dando la GTA V Creo que se venía Rubenillo hoy también Así que nada, si queréis ver al dúo dinámico Que sepáis que estamos consiguiendo esa pantera A golpe a Cayo Perico, vale Que todavía no la habían puesto desde que salió el DLC Así que nada, para que lo sepáis también Bueno, va 31-7, he hecho 31-7-3 ¡Ojo! ¡Que he hecho la pole! ¡Que he hecho la pole! ¿Cómo es posible? ¡Que he hecho la pole! ¡Que he hecho la pole! ¿Qué dices? Hablando de Cayo Perico y de la Pantera, tío ¡He hecho la pole! ¡Vamos! Mi primera pole, eh Aquí en NASCAR Mi primera pole Vale Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la carrera Porque saliendo primero Nunca he salido primero No sé... No sé qué va a pasar Ready to clean Nunca he salido primero en una carrera Acabamos de empezar Vale 19 vueltas en este circuito tan pequeño Como ya digo Primera vez que hago la pole Primera vez que salgo primero Así que a ver Cómo podemos gestionar esto De que no nos pillen demasiado rebufo ¡Qué locura, tío! O sea, no me... No me lo esperaba para nada Vale Voy a intentar estirar todo lo que pueda En serio No me lo esperaba para nada, eh Se ve que en este circuito Tengo buen... Buen muelle de pie o algo Porque igual... Igual ellos frenan Y yo solamente regulo gas Es decir Eh... Bajar una marcha Creo que aquí sería criminal Hay que aguantar en cuarta todo el rato 34, 2 ¡Ostras! ¡Uy! He tocado la pared Pero lo que no me esperaba era la pole He tocado la pared Y he descompensado el coche Y tengo... Y tengo un Camry la casitos detrás Vale, no pasa nada No pasa nada Me cierro bien Vale, vale Oye, pues sorpresón En Las Vegas Vale Aguantamos aquí 19 vueltas La vuelta 1 ya ha tocado el muro Así que por favor Más concentración Que son muchas vueltas Me he ido largo Que son muchas vueltas Aquí tengo que pillarle el pie todavía, eh Un poquito de concentración, por favor A ver Me encantaría hacer una mega victoria perfect Porque nunca he hecho ninguna, básicamente Pero no sé hasta qué punto Voy a poder lograrlo Uy, he perdido un poquito aquí el coche Vale, 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 vale Tengo un Camry Que es el que más problemas Creo que me puede dar Lo tengo cerquísima Podéis verlo por el retrovisor Pero vale Con cuidado Y con paciencia Sobre todo No hay que ponerse nervioso Porque en el momento en el que te adelante Siempre puedes pillar el rebufo Y devolvérsela El problema está en que él tenga mi rebufo Y me la pueda liar cuando quiera Vale Vale, pues vuelta 4 de 19 Perfecto Mi alergia sigue ahí A tope Qué asco las alergias Es el primer año en el que estoy sufriendo De la alergia Y es como Vale, va Voy a ponerme a hablar de Callo Perico otra vez Que igual me hago otra vez récord de vuelta No, en serio O sea, qué flipada, tío Qué flipada Vale Nuestro Mustang de Bacon Lo está dando todo Vale, con cuidado En realidad siendo conservador aquí No tengo que tener problemas Porque Fíjate O sea, le saco muchísima ventaja Las salidas aquí siempre son locuras Cuando sales a mitad de tabla Porque es lo que suele pasar conmigo Pero Oye, la verdad es que Saliendo primero Tampoco va mal la cosa, eh Yo pensaba Digo, tal Ahora salgo primero Se me engancha todos al rebufo Y ya veremos qué sucede Pero no, 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 no O sea Se ha abierto bastante El pack del inicio No me ha pillado nadie el rebufo Salvo el Camry En un par de errores que he tenido yo Y enseguida me he vuelto a escapar, eh Bueno, a escapar entre comillas A ver, lo tengo ahí Vale, vuelta número 6 De 19 Vamos muy bien 32-1 31-7, tío Cuando he visto el 31-7 He dicho ¿Qué? En serio, o sea Ha sido locura, eh Vale, 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 vale Aguanta, 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 aguanta Perfecto Fuuu Cerca del muro amarillo Pasamos Levantamos aquí el pie un poquito Empezamos a regular gas Ni siquiera me estoy fijando A qué velocidad vamos ni nada O sea, simplemente quiero mantenerme aquí Y no liarla Las Vegas me va a traer buena suerte Siempre que corra aquí Viva Las Vegas Vale, 32-1 Me abro Levanto un poquito Me voy cerrando, cerrando, cerrando Me tengo que pillar un aro de NASCAR, tío Este aro es de GT3 y como que no No me da realismo Tengo que pillarme un aro de NASCAR Para este tipo de cositas Fanatec, mandadme a aros de NASCAR Fanatec ¿Qué? Vale, a ver, vamos por aquí Aguantamos Penso Y aquí está la gente Hola, chavales ¿Qué tal? Voy a 200 Pero saludo con la mano No, 200 no Voy a 250 al menos 260 32-2 Una décima más lento que antes Tengo al Camry ahí cerca Oteándome Pero de momento no me da problemas En el caso de que se acerque demasiado Pues obviamente Yo creo que hasta ahí lo dejaría pasar Y pillaría el rebufo Bueno, bueno Voy a doblar a alguien, eh Creo que también es la primera vez Que voy a doblar a alguien Madre mía, eh Hoy es el día de las primeras veces Primera pole Primera salida en primera posición Obviamente por la pole Primera carrera la que puedo hacer Toda la carrera en primera posición Primera vez Sí, sí, eso, eh Que no lo sé Que puedo doblar a alguien Es el día de las primeras veces Vamos, vamos, vamos Oye, me molaría hacer las 16 vueltas En primera posición, eh Sería espectacular, tío Con el Mustang de Bacon El Bacon Stang Vale, eh No voy a poder doblarlo Porque creo que está en box Sí, está O está en box Y eso se ha retirado No, está retirado ¡Ay! Creo que se ha retirado, eh 31.8 31.8 Ojo, eh A una décima de la vuelta rápida De... De la pole Oye, pues la configuración de carrera El setup de carrera No me ha venido nada mal En la quali, eh Mira, 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 mira Ahí veo más gente Me acerco, chavales Me quedan nueve vueltas Para doblar Quiero, o sea Objetivo doblar a los demás, eh Aunque sea uno Tengo que doblar aunque sea uno, tío Otro un pelín fuerte ahí Tengo que levantar Quiero doblar a alguien, tío Vamos, vamos Quiero doblar a alguien No me va a dar tiempo, eh A ver, son nueve vueltas Es más o menos lo que acabamos de hacer Un pelín menos A ver, que igual existe la posibilidad Vale, 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 vale Me estoy acercando Me estoy acercando Cada vez los veo más A ver, el tema está en que Si los consiguiese pillar Me engancho un rebufo Igual hago vueltas rápidas, ¿sabes? No sé quién tiene la vuelta rápida Porque aquí no aparece Pero me encantaría tenerla a mí Vale 8 vueltas para el final Vamos, 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 vamos Vamos Me ha salido un poquito de atrazada Pero bueno, me da igual Los tengo, eh O sea, los alcanzo Los alcanzo Vale, vamos a ver a cuántos doblamos De aquí a que acabe la carrera Ahora te imagináis Que pillo el primer doblado Me la pego No, por Dios No quiero líos No quiero líos Aquí tengo los cuatro primeros doblados Vamos, 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 vamos Vamos, 7 vueltas para el final ¿Cuánto aquí? Voy a adelantar a Kohan Al trigésimo noveno Vale Uno Vale Vamos, 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 vamos Vale, dos Estoy aquí, estoy aquí Tres He doblado ya tres coches Treinta y dos, uno Vamos, vamos, vamos Aguanta, 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 aguanta Qué bien va el coche, eh, tío Vale Cuatro Wow Cinco All clear Perfecto Vale Vale, me quedan unas poquitas vueltas todavía para acabar la carrera Pero pintan muy bien, eh Treinta y dos, cero No estamos yendo Súper rápidos Pero tampoco va mal la cosa Tenía que levantar ahí demasiado, eh Wow, voy a hacerme todos estos Pero también ¿Me dará tiempo a pillar a este pack de aquí adelante? Wow, es que son otros cuatro coches, eh Vale ¿Cómo corre el Mustang, no? Hoy O sea, no sé si es que me estoy encontrando muy cómodo ¿Qué? Como ya sabéis, la dificultad es tan difícil Así que ni tan mal Vale Yo creo que el Mustang hoy está yendo pletóricamente bien O sea, sobre todo el tema de la Con la cual y me he quedado loco Yo nunca había hecho una pole aquí Vale, me los quito Voy a tocar un poquito el freno Porque voy desplazado totalmente Aquí tenemos un hash Vale Vamos, 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 vamos Estoy aquí, estoy aquí Me he quitado este pack también ¿Te imaginas doblar al segundo, tío? Vale, vuelta 17 No nos queda casi nada de carrera ya Lo tenemos hecho Quiero, quiero que me sigáis contando los doblados, eh Yo no los estoy contando Luego por el chat lo voy a leer Por la, por los comentarios Está Wallace Jr Trigésima posición para Wallace Se va a seguir quedando ahí Bandera azul para ti, señor Wallace Eh, a ver Dillon también aquí Vigésimo novena Lo adelantamos por fuera He perdido un poquito la trasera del coche ahí Dillon, Dillon, Dillon No sé si ha sido culpa suya o mía, eh Creo, no sé Creo que ha sido mía No lo tengo claro Vale Estamos encarando los últimos metros De la penúltima vuelta Aguanto aquí, aguanto aquí, aguanto aquí Vamos Y ahora sí que sí, mi gente Empezamos la última vuelta ahora Vamos a ver Porque esto pinta estupendamente bien para mí Di Benedetto Contra este siempre peleamos Al principio de las carreras Porque siempre suelo salir con esta gente En este pack Adelantamos a Di Benedetto Al que va adelante A Healy Vamos a por Healy O Healy O como se pronuncie Vale Hacemos el interior Y mi gente Encaramos línea de meta Victoria de principio a final 19 vueltas en primera oposición No ha estado nada mal, eh O sea, hemos hecho Completamente El fin de semana perfecto Salvando los libres Que no los he marcado ahí bien Hemos hecho una pedazo de quali Una pedazo de carrera Vamos a celebrar 80 puntos que se suman para Eh, perdón 10 puntos que se suman para Tener un total de 80 No entiendo muy bien Cómo van las puntuaciones aquí Pero ahí estamos NASCAR Cap Series Las Vegas Motor Speedway Primera posición para nosotros Esto ha sido Una auténtica locura Vamos a ver Qué sucede Madre mía Qué barbaridad, eh Finish position Fast slap Lo tengo todo Most laps lead Obviamente Las 19 vueltas Lo tengo todo Finalizamos el evento Dejamos la pista Hemos hecho aquí Lo que No me esperaba En absoluto O sea Ha sido completamente Surprise Y lo dejamos pendiente Para la siguiente carrera Del campeonato De la NASCAR Cap Series Aquí en NASCAR Hit 5 Y el siguiente La siguiente carrera La tenemos La vamos a correr Obviamente la semana que viene Si queréis ver más vídeos De este juego Pues me lo decís también Intentaré darle más caña Pero ahora son dos vídeos Diarios también Porque también voy a subir Forza Horizon 3 Todos los días Con el tema de los directos La siguiente carrera Que tenemos Es en el Auto Club Automóviles Southern California Así que Nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo En NASCAR Hit 5 En el Auto Club Del Sur De California Nos vemos en el siguiente Un buen like se agradece Y también que lo compartas Hasta la próxima Chao Chao Chau Chao Chao